Piel adentro Amar, soltar sus amarras Piel adentro, suspiro sin ganas Caramelo que no sabe a nada Y lleno mi vida Y sigue vacía Piel adentro La recuerdo Este amor que se acuesta conmigo Este amor que vive en mí Este amor convertido Va, por mis cinco sentidos Va, recorriéndome todo Piel adentro no aguanto más Este amor hecho polvo Va, evitando mi mente Va, caminando dormido Piel adentro caliente Este amor convertido Va, por mis cinco sentidos Va, caminando dormido Piel adentro tengo el sentimiento Clavado en medio de mis lamentos Queriendome desangrar Cortando mi alma Piel adentro También sus palabras Recordándome que lo siento Si aburre mi vida Canción conocida Piel adentro La recuerdo La recuerdo Este amor que se acuesta conmigo Este amor que vive en mí Este amor convertido Va, por mis cinco sentidos Va, recorriéndome todo Piel adentro no aguanto Más Este amor hecho polvo Va, evitando mi mente Va, caminando dormido Piel adentro caliente Y el suyo Este amor convertido Va, por mis cinco sentidos Va Su recuerdo me roba la calma Lentamente está acabando con mi alma Este amor convertido Va, por mis cinco sentidos Va Sonámbulo entre la gente No te he logrado olvidar Te pienso constantemente Este amor competido va por mis cinco sentidos Cada camino al cual los dos recorrimos Todos me llevan a ti Este amor competido va por mis cinco sentidos ¿Cómo le hago para olvidar Aquellos bellos momentos que vivimos? Mami, dime que sí, ¿cómo me adoras? Mami, dime que sí, ¿cómo me adoras? Con mis cinco sentidos Me llevas a la locura Piel adentro su ternura Con mi vida va a acabar